Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al Smash Tiger que se ve el día de hoy en su carta fin de nueva era, que pues tiene stats buenas, la verdad le falta un poco de aceleración para mi gusto, pero es muy parecida a la carta de Vidal, bastante chetado, bastante buena stat del todo lo demás, se mira brutal, tal vez la agilidad un poco, pero me parece buena carta y por el precio que está ahorita que son 65.000 monedas, estaría bien si utiliza una MLS que no creo que muchos utilicen, o jugadores alemanes, también si no se hicieron a Vidal para revulsivo no está mal esta carta, vamos a empezar con la plantilla, empezamos en portería con el señor Kragno, el portero italiano, vamos a buscar, Alexio Kragno que vale 950 monedas en Xbox, 800 en Play, el lateral derecho sería Stracosca, Stracosca, 1800 en Xbox, 1200 en Play, luego el siguiente jugador, el central sería Stefan de Brigg, Stefan de Brigg vale 7400 en Xbox, 6200 en Play, el siguiente es Lucas Leiva, Lucas Leiva vale 6000 monedas en ambas consolas, lateral izquierdo Miranda, vamos a buscar a Miranda, Miranda 3700 monedas en ambas consolas, medio izquierdo vamos a colocar al señor Perisic, Ivan Perisic que vale 6000 monedas en Xbox, 6500 en Play, MC vamos a colocar al señor Thomas Müller, Thomas Müller vale 15750 monedas en ambas consolas, el siguiente jugador es el señor Javi Martínez, Javi Martínez vale 6000 monedas en Xbox, 6000 monedas en Play, medio derecho señor Koke, Koke 13000 en Xbox, 11000 en Play, delantero vamos a colocar al señor Boland, Kevin Boland que vale 1900 en Xbox, 2000, 3000 en Play, perdón, y el último jugador de la plantilla es el señor Mario Gotze, Mario Gotze vale 1700 en Xbox, 1500 en Play, y con esto completaremos la plantilla gente, así que dejen su like, comenten y suscríbanse para recibir más videos gente, ponganme en los comentarios que otros videos quieren que les traiga, síganme en Twitter que está en la descripción, y vayan a buscarme en Twitch como BizGuard, y hasta el próximo video.